¡Vamos allá! ¡Aquí para atrás! ¡Vamos allá! ¡Switch a T-43! ¡Vamos! No, no, ¡está! ¡Renque mi cobre en tan rápido! ¡Mirte rápido! ¡Mirte! ¡Vamos! ¡Mirte rápido! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Mirte rápido! ¡Mirte rápido! ¡Mirte rápido! ¡Mirte rápido! ¡Muchas más! ¡Suscríbete! ¡Me pusieron una manchina acá! ¡No ponen! ¡No ponen! ¡Tiene el sniper ahí! ¡El rojo! ¡Acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Move! ¡Go! ¡Enemy movement! ¡Mую flake! ¡Under fire! ¡Let's go! ¡Enemy flaking us! Contact! Infantry!